Vino por ahí la doctora, se me va ahorita el nombre, Glitter, algo así, Gina, no me recuerdo ahorita el nombre de la doctora y vinieron varios especialistas cirujanos que estuvieron atendiendo a cerca de 8 mujeres, a 8 mujeres zacatecanas, se les practicó una cirugía de implante mamario importante para, con este tipo de cirugías no se reconstruye solamente a la mujer o su autoestima, si no se reconstruye también a la familia y se reconstruye la sociedad, porque con ello ellas tienen una oportunidad increíble, a veces como seres humanos no entendemos qué puede significar un seno, pero cuando una mujer sufre una amputación de uno de sus miembros, de sus senos, sufre la verdad es que una situación de estrés, de depresión que luego contagia a la familia y contagia a la sociedad, creo que para ellas es una oportunidad importante y así lo manifestaron el día de la cirugía. Y bueno, a otras 9 mujeres también zacatecanas se les entregó un sostén también con un implante, un implante externo porque a lo mejor seguramente tienen solamente un año de haberse realizado la cirugía por necesidad y después de que pasa un año ya pueden ser candidatas a tener un implante mamario. Cabe señalar que este tipo de implantes no es nada barato, cada implante tiene alrededor de un costo de 300 mil pesos y se hace en tres fases, en tres etapas, primero se hace por ahí la introducción del implante mamario y luego se va haciendo acondicionando la piel porque queda muy fracturada después de una cirugía de este tipo y luego finalmente ya nada más se hace el tatuaje, el tatuaje de la zona del pezón. Entonces pues bueno, fue un evento muy emotivo, tuve la oportunidad de platicar con 3 de las personas que iban a entrar a cirugía, con las 9 que estuvieron recibiendo el implante y pude ver de cerca cuál es el impacto, el impacto de un beneficio de este tipo. Seguiremos trabajando dentro del gobierno del Estado de Zacatecas, del sistema estatal DIP, por llevarles esa certeza y esa alegría a las familias zacatecanas. Les digo, fue un evento muy, muy emotivo y pues bueno, hoy podemos ya hablar de ello porque pues ya pasó la veda electoral y hoy con toda la libertad podemos hablar porque bueno, son programas que ya están estructurados, que ya tienen fecha y yo creo que temas así no se pueden parar, no se pueden parar por situaciones como la veda electoral y bueno, ahí está la muestra, creo que evento muy bonito. Bien, una vez entonces, Presidenta, más operaciones de estilo en Zacatecas, ¿para cuántas mujeres se está planeando que pueda hablar? Aún no tenemos detectado cuánta, o sea, cuál es la necesidad en el Estado de Zacatecas porque nosotros lanzamos la convocatoria, hacemos el barrido en los municipios, o los municipios, los sistemas municipales nos hacen la solicitud y a partir de una relación que nosotros ya tenemos es que hacemos la gestión con la Fundación Alma y claro, con la aportación que damos nosotros también como institución o como organismo. nosotros ponemos la parte, por ejemplo, de los viáticos para los doctores, para los cirujanos, que son varios, cirujanos que vienen, la alimentación, la pernocta y muchos temas que creo que cuando estamos coordinados las cosas pueden salir muy bien. El Hospital General también pone por ahí las instalaciones que creo que es un tema también por demás importante porque nuestro Zacatecas se está convirtiendo en uno de esos hospitales de primer nivel donde se realizan este tipo de cirugías, así como las de implante cucleares que ya tuvimos también en el Estado y que seguimos, seguimos por ahí gestionando y tocando puertas para que todos esos empresarios o la sociedad zacatecana de buena voluntad pueda aportar y que nos haga mucho más fácil, por ejemplo, a lo mejor no nada más las 21 cirugías de implante, digo, las 16 cirugías de implante cucleares que tenemos ya enlistadas, sino toda la necesidad que pudiera haber en el Estado. Creo que hay mucha buena voluntad por parte de los empresarios zacatecanos y eso la verdad es que me da mucho gusto que podamos hacer equipo y trabajar de la mano para que Zacatecas tenga lo que merece. Obviamente, de mi parte, Presidenta, van bien los temas de los domingos espacios dominicales, estos domingos volvamos a reactivarlos. Sí, 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 yo creo que van muy bien por ahí, hemos tenido una afluencia importante de familias, de familias zacatecanas porque finalmente va dirigido a las familias zacatecanas para que haya un reencuentro con los padres de familia, con los pequeños, con los adolescentes, en fin, proporcionarles un espacio recreativo y de reconexión donde se pueda disfrutar al aire libre de zacatecas, de sus espacios. Y bueno, yo les comentaba que dentro de poco iniciarán los trabajos también del segundo piso y estamos buscando y hemos hecho por ahí alguna convocatoria con la sociedad zacatecana para que nos puedan orientar o nos digan qué lugar sería el más adecuado para mover los domingos familiares por la paz. ¿Todavía no hay un proyecto para ver dónde podríamos estarlo dirigiendo? Ya tuvimos por ahí algunas orientaciones, acá la calzada del bote, el parque Arroyo de la Plata, lo que es el circuito de la Encantada y por ahí estamos valorando a lo mejor la logística que es algo importante y en lo que pensamos. Tratamos de ver varios aspectos y nos reunimos luego en una mesa, en una mesa de discusión, de lluvia de ideas, donde a lo mejor aportamos nuestras ideas, pero luego algunos nos dicen no, no porque ahí hay esta situación, porque bueno, creo que esa es la forma de trabajar y creo que nos ha funcionado. De mi parte, gracias. Muchísimas gracias. Sí, mire, por ahí tenemos pláticas muy de cerca con la Fiscalía, porque bueno, nos han endosado una obligación a lo mejor que el DIF estatal no tiene, porque no tenemos ni las instalaciones ni tenemos el personal adecuado. Entonces, yo les digo que con estos traslados que luego nos hacen así muy repentinos, ponen en riesgo también a la población, que son niños, los niños que nosotros tenemos, los niños y adolescentes que tenemos, son niños a lo mejor que fueron vulnerados de alguna forma y no queremos exponerlos a una situación así. Entonces, en esas pláticas les estamos diciendo que nos ayuden con lo que les corresponde a la Fiscalía y que a lo mejor si no tienen un espacio, pues vean la forma de adecuar algún espacio. Yo les sugería, me dijeron por ahí que en el antiguo Hospital General había un área como libre y yo les sugería a lo mejor que pudiera ser ese espacio, que gustaran algún otro, pero que la verdad a nosotros sí nos exponen muchísimo, porque no tenemos, vuelvo a mencionar, ni los espacios, ni el personal adecuado para cuidar, para cuidar a este tipo de niños, de niños y adolescentes. ¿De los que han cometido algún, de los que han cometido algún, de los que han cometido algún delito, cómo les ayuda, cómo se enfrenta ese proceso? Justamente pues para ver si lo llevan en libertad, si es algo grave, pues cómo ustedes lo forman. Sí, se lleva el proceso normal, le digo, se lleva el proceso normal, hay una denuncia, se sigue un proceso y se toma la decisión por parte de los jueces que, hacia dónde va canalizado este menor para su reintegración y para, pero te digo, se lleva un proceso normal. ¿Qué es lo que normal es más la incidencia que ustedes han notado? O sea, en base a lo que menciona de la vulneración, pues a lo mejor por acercamiento, ¿no? ¿Cuál ha sentido como la incidencia más común? La incidencia más común y es precisamente porque implementamos este tipo de programas preventivos, es la violencia intrafamiliar. O sea, los mismos padres son quienes vulneran a los pequeños o a los adolescentes. Y es muy curioso porque luego ahora tenemos, yo creo que ya tenemos récord, ya tenemos muchos meses incluso, que nuestros adolescentes no se fugan de casa hogar, no se fugan de, o no tratan de fugar, porque creo que han encontrado contención y creo que han encontrado, ellos lo decían por ahí en una carta, lo que no encontramos en casa. Y por eso este tipo de programas, este tipo de proyectos son tan importantes porque, yo les comento, a veces hay una carencia increíble de valores y hay una carencia, pues muy importante o conciencia de los padres de familia, de la sociedad, de saber o de canalizar lo que realmente importa. La familia, la familia es lo más importante que debe existir en todas sociedades, porque si no existe la familia estamos a condenar, estamos condenados a perecer como sociedad. Entonces, en casas asistenciales tratamos de darles esa parte que les fue negada por la vida, por sus progenitores. Y creo que ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, a paso firme. Yo les veo con un semblante pues muy diferente, con ganas de ser. Ahora el día de mañana, miércoles, algunas de nuestras niñas están en Los Pinos, festejando mis 15 años en Los Pinos. Y creo que esas salidas que luego de repente tienen, les ayuda muchísimo a comprender el mundo y a comprender que también a lo mejor les tocó una vida difícil, pero que no es imposible. Yo de repente, cualquier cosa o evento importante que luego viene aquí al estado de Zacatecas, trato de cambiarle un poquito el rumbo. Por ejemplo, viene el juego de juguemos por la paz, algo así, donde vienen varios equipos de fútbol. Y yo les decía, ¿por qué no aprovechar de que vienen estos jugadores que de algún momento tuvieron una situación complicada, difícil y que no fue fácil llegar hacia donde están ahorita? Ahorita son unas estrellas y todo mundo los admira, son influencers de alguna forma. Yo les decía, ¿por qué no vamos y canalizamos o buscamos esos espacios o esas escuelas donde hay foco rojo, donde hay consumo de drogas, donde hay embarazos adolescentes, donde hay a lo mejor esa falta de emotividad o de que algo te inspire. ¿Y por qué no llevamos a esos jugadores y logramos que platiquen con los chavos, pero que jueguen una cascarita con los chavos y que les comenten a lo mejor lo difícil que ha sido para ellos llegar a donde están? Porque luego a veces nuestros niños o nuestros adolescentes se frustran con cualquier situación que no tengan de inmediato. Entonces yo les decía, todos tenemos temas, pero qué mejor que nuestros jóvenes lo escuchen de viva voz de un jugador de fútbol, de fútbol que se ha convertido en los influencers o en las estrellas para los chavos. Y entonces vamos a tener este tipo de convivios o pláticas o conferencias, una en Guadalupe, una en Calera, una en Fresnillo y una aquí en Zacatecas, en diferentes espacios donde queremos lograr llamar la atención de los jóvenes para que nuestros jóvenes vivan otra realidad y puedan lograr o buscar esa inspiración que a veces les falta. Señora, en las caravanas migrantes que ven, cuando vienen niños, ¿ustedes los resguarda las caravanas migrantes? Cuando migración no los canaliza, sí. Nosotros no somos autoridad, por ejemplo, para estar ahí en esas caravanas migrantes y nosotros resguardarlos. Nosotros se sigue todo un proceso y es migración quienes nos canalizan a los niños que no vienen acompañados o grupos de familia. Hemos recibido últimamente en la Casa de Amor con Amor sin Fronteras, hemos recibido migrantes, familias que por su voluntad, porque no tienen a dónde llegar, llegan directamente ahí a solicitar asilo y es el asilo que se les proporciona. ¿Pero tienen niños migrantes que no vengan con familiares? Sí, sí, sí. Es que ahí varía muchísimo. Aquí en el Estado y en Casa de Amor con Amor sin Fronteras duran aproximadamente de una semana a tres semanas, dependiendo del tipo de proceso que se les siga. Le digo, ahorita, por ejemplo, tengo entendido que no tenemos, pero en días pasados tuvimos cerca de veintitantos grupos de familias, algunos con tres grupos de familia, otros niños no acompañados, que se les da el trato adecuado, se les cuida y se les busca, por parte de migración, el vuelo a su país de origen. Gracias, presidente. Sí, hasta luego. Que estén muy bien.